Como un loco obsesionado Miro la foto que me has mandado Tú me conoces y ya sabes lo que quiero hacer Yo Sin pensarlo, de nada te escribo Me domina el deseo de estar contigo Y me imagino la sonrisa que vas a poner No, porque sé Que tú quieres lo mismo que yo Hacer el amor, perder el control Quedar sin aliento Y que nos lleve el viento Está el lugar donde estemos los dos Fuera de este mundo, por un segundo Solo tú y yo Porque yo soy tuyo Disfrutemos el momento Que nadie se meta, ni amigo, ni familia Lo nuestro es por siempre, como dice la Biblia Mi alma gemela, mi media naranja En mi corazón, tú eres la que manda Los mejores besos, el sexo es distinto Si mañana te pierdo, vuelvo y te conquisto Dame la mano, que estás más segura Que nació para mí, que jura y me pergura Somos tierra y agua, la nube y el cielo Lluevelo, te amo, sobran lo que quiero De mi felicidad, tú tienes la llave Que mami es que tuya y tú no lo sabes Porque yo soy tuyo, pero tú, tú eres para mí Ya lo decidí Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Yo soy tuyo, pero tú, tú eres para mí Ya lo decidí Ya lo decidí Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Grisha, Nadie, Faro, Andy, Clay, Los Sharon, Torres, Nia Disfrutemos el momento Sé que tú quieres lo mismo que yo Hacer el amor, perder el control Quedar sin aliento y que nos lleve el viento Este lugar donde estemos los dos Fuera de este mundo, por un segundo Solo tú y yo Porque yo soy tuyo, pero tú, tú eres para mí Ya lo decidí Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Yo soy tuyo, pero tú, tú eres para mí Ya lo decidí Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento